Voy a hacer Si, alguien mas ¿Su nombre? Karina Karina ¿La puedo asignar? Si, pero no No puede mover Karina Seguimos con la misma dinámica Yo soy el doctor Solo estoy en casa Igual que yo Y yo necesito Que agarres la pluma Y pongas tu nombre Con los codos Tienes los brazos mas de aquí Desde ahorita ya no puedes agarrarla No le puedes mover Adelante, adelante Si, estoy pensando que con la buena No me quiso creer ¿Verdad? No Adelante Yo digo no puedo Si se puede Claro que se puede Si, pero no va a tener que bajar No puede hacer que bajar los dedos No, no, no No puede hacer que bajar Yo puedo ir mal Listo Listo Si, sin usar diez piernas Tienen que usar Y no pueden ser No pueden ser ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Compañero, venga por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente!